Se siente indignado. Y respecto a la organización que usted decía, óigame, tenemos una oposición dividida, porque el único candidato con posibilidades posibles de ganar es Luis Abinader. Entonces, Hipólito Mejía haciendo la división en el partido, una persona que lo cree hecho daño a este país, cuando el PRD ganó con él, el PRD tenía aproximadamente nueve candidatos potables, no, él quiso reelegirse para dañar la cosa. Sí, yo lo recuerdo. Y entonces, cuando está ganado, dice que las mujeres son ladronas. Y sucesivamente, entonces, este hombre lo que tiene que decir, óigame, yo me retiro y dejo a Luis para que el pueblo entienda que hay una unidad, pero a este tipo lo que le interesa es ser mardá y mardá. Y yo no me explico cómo gente pensante sigue una persona que no sabe pensar. Bueno, vamos a la pausa comercial. Le agradezco su llamada. En cuanto a Luis Abinader, permítame decirle con respeto su opinión, Luis Abinader es el principal traicionero del Partido Revolucionario Moderno. Yo conozco la situación muy de cerca. Luis Abinader se ha prestado para vagabunderías peores de las que se ha permitido hacer en República Dominicana el PLD. Y tengo muchas, muchas razones para decirlo, pero estoy esperando el momento adecuado. Luis Abinader es el principal enemigo del Partido Revolucionario Moderno. Luis Abinader traicionó el Partido Revolucionario Moderno en 2016 por sus mentiras, sus traiciones y por poner en manos del Partido Reformista Social Cristiano todas las candidaturas que pudieron ser exitosas de gente del PRM. Luis Abinader es considerado dentro del propio Partido Revolucionario Moderno, Partido Revolucionario Moderno, como el verdadero enemigo del PRM. Yo vuelvo y se lo digo y en su momento usted va a entender el por qué, la dureza de mis palabras. Luis Abinader lo único que garantiza es al Partido Revolucionario Moderno la peor de las derrotas, como vergonzosamente llevó a dicho partido en un momento en que cualquiera le ganaba al PLD. Y sin embargo, Luis prácticamente vendió el partido y traicionó a la propia gente del PRM. Y por esas razones fue que perdieron las elecciones del año 2016 y se encamina a no respetar la democracia interna dentro del propio partido. Ni siquiera quería ir a primarias. Óigase bien para que usted abra los ojos y se dé cuenta de qué tipo de persona es Luis Abinader. En lo personal no tengo nada, pero Luis Abinader se prestó a violentar todos, prácticamente todos los reglamentos internos del propio partido para lograr lo que él de manera personal quería en el año 2016. Así que si el PRM se aboca a Luis Abinader, se pueden quedar sentados y no gastar ni un centavo porque se quedarán en la oposición. Esa es mi opinión personal y la digo de manera sumamente responsable y sé por qué la digo y puedo sostenerlo. A ustedes el simple...